En Morelos van más de tres decenas de feminicidios Tepoztlán, una estudiante de odontología que fue reportada por su familia como desaparecida en Cuernavaca desde el pasado miércoles, fue localizada un día después sin vida y quemada en este municipio, lo que generó una oleada de indignación y condena contra el gobierno de Morelos. Desde el miércoles comenzaron a circular noticias, imágenes y datos en distintos medios y las redes sociales respecto de la desaparición de Leslie Ailín Alamilla Sosa, de 20 años, quien estudiaba odontología en la Universidad Latinoamericana, en Cuernavaca, en la salida a Ocotepec y a Guatepec, en el límite con el municipio de Tepoztlán. Según versiones de familiares, amigos y compañeros, la joven estudiante fue vista por última vez a la salida de la universidad. La joven se dirigía a la vivienda de su madre, pero nunca llegó. Ante la ausencia, a su familia y amigos se movilizaron para tratar de localizarla, sin éxito. El jueves se reportó el hallazgo de un cuerpo quemado en el municipio de Tepoztlán, en el paraje conocido como La Cañada del Mirador, ubicado en el poblado de San Juan Tlacotenco. La escena del crimen fue resguardada para los trabajos de los servicios periciales y al concluir solicitaron al Servicio Médico Forense, SEMEFO, el levantamiento del cadáver. En redes sociales, la población se manifestó en condenas al gobierno estatal. El martes fue localizada otra mujer sin vida en el municipio de Cuautla, la policía informó que la mujer estaba desnuda, tenía golpes y una venda en la cabeza. En lo que va de este 2018, se han registrado más de tres decenas de feminicidios, proceso y el universal desde... Agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación decretó la alerta de violencia de género en ocho municipios, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, han denunciado que ni las autoridades estatales ni las locales han cumplido con las recomendaciones federales. Gracias por ver el video.